Excelentísima noticia, algo por lo que se venía trabajando desde hace varios años, que es la creación de un centro de atención temprana de desarrollo infantil en nuestro distrito. Actualmente se venía trabajando como una extensión de la escuela especial y la alegría es poder contar con una nueva institución educativa, la creación de una nueva institución educativa específica en nuestro distrito. Y bueno, esto no es algo que se haya dado naturalmente, sino que se dio gracias al esfuerzo de muchísima gente. Por eso yo le quiero agradecer a Gaby Barro y a todo el equipo de la escuela especial y muy especialmente a Patricia Larraizar, que fueron quienes se encargaron de completar todo lo necesario a través de todos estos años donde el expediente pasaba por distintas áreas de la Secretaría de Cultura y Educación de la provincia y siempre había información que agregar o justificar el porqué de la creación y siempre estaban al pie del cañón para completar lo que fuera necesario. Y por otro lado el agradecimiento personal a la Ministra, Nora de Lucía, que entendió la necesidad y que dictó esta resolución que hoy nos llena de alegría porque es algo inmediato, estamos hablando que en el transcurso de los próximos días se van a articular ya los recursos y estamos en condiciones del mes que viene estar inaugurando esto por lo cual tanto se trabajó. Así que felices y bueno, más que nada por los chicos que van a recibir esta atención temprana y que sabemos que es una necesidad importante también. Que actualmente se viene desarrollando, como decía, como una extensión de la escuela especial pero que ahora va a tener su propio director o directora, su propio equipo. Además es creación de fuentes de trabajo aquí en nuestro distrito también porque va a haber nuevos nombramientos. Así que es una excelente noticia la que tuvimos hoy de parte de nuestra Ministra a través de Patricia Larraiza. ¿Qué implica desde el punto de vista físico, es decir, espacio de trabajo? Ya hay un lugar que está cedido por el municipio, nosotros lo que hicimos hace un tiempo atrás fue renovar un comodato que se venía renovando cada dos años, hacerlo por una extensión de 10 años para darle mayor previsibilidad a la creación de esta institución y fue uno de los puntos que se consideraron importantes para la creación definitiva del lugar. Así que el espacio está, se está funcionando, esto lo que agrega es la institucionalidad, lo refuerza porque le genera la posibilidad de tener un director propio, la posibilidad de tener un equipo importante de profesionales que vengan a contribuir con esa tarea que noblemente desarrollan tanto los docentes como quienes están asistiendo actualmente a dar estimulación temprana a ese lugar. Así que para nosotros es una alegría, principalmente pensando en los chicos que lo necesitan y van a estar mucho mejor atendidos, con más recursos humanos disponibles. Como decía Gustavo, genera mano de obra también, ¿cuántas personas se pueden incorporar? Estamos hablando de directora, bueno, las tres docentes están en función y hay un equipo de cuatro profesionales, estamos hablando de asistente social, psicólogo, educacional, un agiólogo y terapista. Exactamente. Y un auxiliar portero. Y un auxiliar portero, exactamente. Es decir, es la creación de todo un equipo que venga a trabajar en el lugar que, como te decía, actualmente funciona como una extensión, ahora va a tener su institución propia. Entonces para nosotros es una alegría, algo que, como te decía, tanto Gabriel, el equipo de la escuela, Patricia y las anteriores gestiones lo venían planteando como algo a lo cual se quería llegar y que sería prácticamente un sueño. Así que hoy nos embargó un poco la emoción cuando nos enteramos de la noticia porque se trabajó mucho, Miguel, y creo que es un logro importante para todos los torquistenses. ¡Gracias!